Hola, ya estamos en noviembre y esta es nuestra segunda semana. ¿Te has divertido mucho? ¿Has realizado actividades familiares? Pues hoy vamos a tener un segundo problema ambiental y es el conocido como ruido. Así es, el ruido es un problema y también repercute en el medio ambiente. ¿A poco el ruido no te molesta? Ahora imagina a seres vivos que tienen un oído agudo para escuchar animales y cazarlos. Pues el ruido es un problema ambiental y anduvimos por la ciudad. Así que ¡vamos a trabajar! Este pequeño video se grabó en las puertas del Ayuntamiento de Auclán. Y nos dimos cuenta que tiene unos niveles de ruido muy altos. Eso puede afectar la salud de las personas. Ruido es un sonido inarticulado o confuso que suele causar una sensación auditiva desagradable. En el área de las telecomunicaciones, ruido es una perturbación o una señal anómala que se produce en un sistema de telecomunicación que perjudica la transmisión y que impide que la información llegue con claridad. Paseábamos por la calle Bárcenas cuando de pronto escuchamos una bocina insistente de un vendedor. El ruido que genera es muy alto y realmente perturbador. Los efectos psicopatológicos causados por el ruido se refieren a sensaciones de inquietud, inseguridad, disminución de la concentración y efectividad en el trabajo, desinterés y falta de iniciativa. También ocasiona que se te vaya el sueño, la agresividad, alteraciones con tu personalidad y hasta trastornos mentales. ¡Ya vamos a la mitad! ¡Ya es medio video! ¿Te das cuenta cuánto ruido hay en la ciudad? Pues ese ruido afecta tu sistema neurológico y puedes tener desde un dolor de cabeza hasta una migraña o incluso problemas en la vista. Por desgaste emocional, el ruido nos pone de mal humor y también afecta nuestro sistema nervioso central. Pero eso vamos a escucharlo de los expertos que encontré por ahí en una lectura. ¡Muy bien! ¡Vamos a continuar! ¡Vamos a continuar! Existe una norma oficial mexicana conocida como la NOM 011-STPS-2001 Condiciones de seguridad e higiene en los centros de trabajo donde se genere ruido. Es para la Secretaría del Trabajo y Previsión Social El ruido se mide mediante decibeles y existe un aparato conocido como decibelímetro o sonómetro Este hace mediciones y nos indica a qué intensidad se encuentra el sonido Cabe aclarar que depende mucho de la distancia a la que estemos del generador de ese ruido En ella se establecen los límites máximos de permiso para estar expuesto a los ruidos Por ejemplo, solamente se puede estar 15 minutos con 105 decibeles O se puede estar 8 horas con 90 decibeles Esto quiere decir que nosotros no podemos estar expuestos a un ruido muy alto porque puede ocasionar lesiones en nuestro organismo Los horarios que comúnmente se manejan y que se invita a las personas a realizar es de las 8 de la mañana a las 9.30 más o menos de la noche Máximo 10 porque después de esos horarios es el tiempo del descanso Y ahí es mejor No hacer mucho ruido para poder generar nuevamente energías para el día siguiente Una manera de solucionar el problema del ruido Es no generarlo Pero también evitar estar en zonas que elevan mucho los niveles de ruido En casa tenemos esta situación Y el trabajo de esta semana es precisamente que nos ayudes a identificar las zonas de ruido y buscar una solución Puede ser una Pueden ser dos Podrían ser más todavía Pero si estamos conscientes que generamos ruido también tenemos la capacidad de poder detener este problema ambiental Ya sabes La actividad la puedes mandar Videograbada También la puedes mandar escrita O puedes mandarla mediante un audio Lo importante es que participes activamente en apoyar el cuidado del medio ambiente Muy bien Entonces ya estás enterado que hay que ser menos ruidosos Hay que utilizar menos el automóvil Y hay que buscar siempre un momento para relajarnos Porque el ruido nos afecta ¡Nos vemos para la próxima semana! ¡Hasta la vista! ¡Chao! 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 ¡Chao!